Yo no lo sé, porque yo no sé Uy, y me veo que el sol Porque yo no sé Porque yo no sé Yo no me he 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 Yo no me he 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 Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno ¡Gracias! 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 ¡Al Comunicación! ¡Gracias! ¡Bienvenidas! ¡BREASPOLOMIA! ¡COLOMBIA! Bolivia, Guyana, ¡bienvenidas! Me voy para no volver, me voy para no volver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver ¿Dónde ya no encontraré? ¿Dónde ya no encontraré? El amor y la esperanza, que a tu lado no encontré El amor y la esperanza, que a tu lado no encontré Al otro lado del río me iré, te juro mi vida que no volveré Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Y un saludo a todos mis universos Mis Colombia, mis Enzalda, mis Enlanda, mis Guyana avoid Madrid Al otro lado del río, donde no sirven ¿De donde no everybody o oui? ¿Cómo te vuelva a ver irá? No, ahí encima Hay que verir ylatan ¡Habei, jae, jae, jae! Xenos de diapas, que no Zoo de ver No encontraré, tal vez ya no encontraré El amor y la esperanza que a tu lado no encontré El amor y la esperanza que a tu lado no encontré Al otro lado del río veré, de cada vida que no volveré A guerra en vallada Yolanda, las fronteras cruzaré Aunque me vaya llorando, las fronteras cruzaré El amor y la esperanza que a tu lado no encontré Manta boquita para pensar, y yo no sé a quién hablar Esa sebra con su cabina me hacen delirar Sonrasa de un jardín de amores que alguien no encontró Esa sebra con su cabina me hacen delirar Y nosotros en un jardín de amores que alguien no encontró Bienvenida, visto en amar, México, Venezuela, Colombia, Colombia Colombia, 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 Colombia Bienvenida, Australia, bienvenida a Pulgarcito de América Esa sebra con su cabina me hacen delirar Y yo no sé a quién hablar Esa sebra con su cabina me hacen delirar Sonrasa de un jardín de amores que alguien no encontró Esa sebra con su cabina me hacen delirar Sonrasa de un jardín de amores que alguien no encontró Esa sebra con su cabina me hacen delirar Sonrasa de un jardín de amores que alguien no encontró Esa sebra con su cabina me hacen delirar Sonrasa de un jardín de amores que alguien no encontró Dijeria bienvenida a Bolivia ¡Bolimia! ¡Cos hoy! ¡Cinamos! ¡Noruega y San Mara también!